¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la compañía DAZN va a crear contenido exclusivo de Scudery Alpha Tauri y también del japonés Yuki Tsunoda durante este 2021 y bueno, como sabemos esta plataforma de eventos deportivos se sigue acercando más a la Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos en España, o sea, de dónde es originaria esta página Calandrever España la Fórmula 1 aterrizó en DAZN este mismo año 2021 justo en la temporada en que la plataforma streaming anunció un nuevo acuerdo junto con Scudery Alpha Tauri y el japonés Yuki Tsunoda que le van a permitir crear un contenido de calidad y a la vez exclusivo bueno, tal y como estas dos firmas confirmaron el objetivo de esta sucesión no es otro más que el unir fuerzas para que las dos partes salgan totalmente fortalecidas de este modo DAZN va a poder aumentar su cobertura de la Fórmula 1 mientras que Alpha Tauri y el piloto japonés Yuki Tsunoda que es novato en este 2021 se van a ganar un hueco extra en las televisiones de cada uno del planeta bueno, habitualmente la mayoría de las televisiones que cubren la Fórmula 1 se nutren mayormente de un contenido creado por la FOM o enviado por los mismos conjuntos a todos por igual ahora, luego de esta asociación DAZN va a poder crear contenido exclusivo para sus plataformas gracias a Scuderia Alpha Tauri y sobre todo al piloto japonés Yuki Tsunoda que se van a centrar en gran parte de su atención en un enfoque centrado principalmente al mercado japonés bueno, estas fueron las palabras del vicepresidente ejecutivo de DAZN Japón Martin Jones sobre este nuevo acuerdo que dice así la asociación con Alpha Tauri Yuki Tsunoda subraya nuestro compromiso continuo de trabajar con las estrellas más importantes y los mejores equipos para crear un contenido original de alta calidad que complemente a los eventos en directo bueno, por otro lado el japonés Yuki Tsunoda que es el principal valedor de este nuevo acuerdo también dijo lo importante que es esto para el mismísimo piloto brit japonés estoy muy emocionado por esta asociación de DAZN y Alpha Tauri especialmente porque seré un embajador de la marca y esto significa que mis seguidores japoneses y no japoneses tendrán acceso directo a la información del equipo y a la mía cuando estemos convirtiendo en la Fórmula 1 y para terminar el director del equipo Alpha Tauri Fran Stott también ha querido darle la bienvenida a DAZN y esto fue lo que él dijo estamos muy contentos de dar la bienvenida a DAZN como socio de Alpha Tauri para 2021 y entendemos lo apasionado que están los fanáticos japoneses con la Fórmula 1 y estamos contentos de poderles brindar contenido emocionante y exclusivo esta asociación nos permite integrar a nuestros aficionados por completo en el equipo a través de un contenido atractivo detrás de cámaras durante un fin de semana Fórmula 1 y con esto me despido adiós, que me fuera, chao